Quiero mandar saludos y decirles a todos Feliz Navidad y Feliz Anunón. A mi familia claramente también quiero mandar saludos y decirles Feliz Navidad. Y les deseo lo mejor de la vida. Y a los demás les quiero decir esto, que si no conoces a Cristo, quiero que lo aceptas hoy. Y decirle el modo que tú hablas, decirle que tú lo amas y lo aceptas. En tu corazón, en tu alma y en tu vida. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no se nos manda. Con Cristo vamos a hacer todo. Gracias a Dios. Cristo, como les dije, celebramos el Día de Cristo. Este día, por el nacimiento de Jesucristo. Y es una cosa muy linda. Se ocultan todas las familias y todos. Es bonito eso. Y algunos que se dan regalos uno al otro. Eso es bonito también. Todo es bonito cuando tienes a Cristo aquí dentro de tu corazón. Y yo les deseo a todos Feliz Navidad. A todos. Y si no conoces a Cristo, aceptalo.